Música Hola Lynn, ¿cómo estás? A todo dar. ¿Qué andas haciendo Lynn? ¿Cómo pasas esta cuarentena? Cuéntame un poquito. Haciendo ejercicios, me subo a la caminadora, hago una hora de pesitas, mancuernas, hago el palo, como te digo, me siento, le doy muchas vueltas ya para la cintura, ¿eh? Todo eso es para la cintura, ¿cómo ves? ¿Cuántas horas al día hace ese ejercicio Lynn? Pues mira, cuando no hay cuarentena, hago hasta ocho horas, siete, seis, depende. Pero ahorita pues no podemos hacer mucho porque no hay espacio. Yo tengo un pequeño gimnasio aquí con mi mami y ahí estoy en la caminadora, como te digo, una hora, dos horas, depende como usted de humor. ¿Y la bailada? Bailo todos los días, cumbia, bailo, o sea, pongo discos de mambo y pongo puro baile, puro baile. Oye Lynn, pero entonces el ejercicio es tu pasión, ¿no? Porque tantas horas no te hartas. Es mi vicio. Exacto. Es mi vicio, pero si no hago ejercicio me duele todo y me pongo triste y mejor me subo a la caminadora y le platico todos mis problemas y ya se me quita la tristeza. Pero dicen Lynn que el mejor ejercicio es el sexo, ¿tú qué opinas? ¿Eh? ¿Eh? Que es mejor que ocho horas. Ah, no, pues también, eso está dentro de las ocho horas. ¿Todavía Lynn se te antoja mucho o ya bajó el líbido? Ay, claro, claro, es cuando se antoja más. ¿Y ahora cómo le haces en esta cuarentena que no podemos ni abrazarnos de nadie? Pues vamos a tener que comprar los aparatitos porque no hay forma. Ahí tengo uno bastante bueno. Oye, mi Lynn, te quiero comentar algo. Quiero que hablemos de un tema que dio mucho de qué hablar hace unos días porque resulta que yo conté que me acuerdo que hace muchos años ahí en alguna reunión de medios que hiciste, de aquellas reuniones que se podían hacer todavía con los medios para que hablaran de sus proyectos o demás. Ajá. Me acuerdo que tú comentaste ya off the record, fuera de las cámaras. Decías que habías tenido tus acostones con Juan Gabriel. Yo me acuerdo haber oído eso de tu boca, Lynn. ¿Sí hubo o no hubo? Sí hubo, pues cuando él empezó, se fue a vivir a mi casa porque no tenía dónde vivir. Acuérdate que yo empecé en el Zarape y él me fue a buscar al Zarape de Guadalajara. Todavía no era Juan Gabriel, no era nadie. Era un chamaquito flaquito ahí con su libretita abajo del brazo. Como yo era la estrella del Zarape de Guadalajara, me fue a ver y se puso mi vestido amarillo, estuvo conmigo. Nos hicimos amigos. Ah, ¿se vistió ahí de mujer en tu camerino? En mi camerino sí, se vio en el espejo y todo. ¿Y cómo se veía? No me imagino. Se veía, no se veía bien porque estaba muy flaquito. Ah, le faltaban curvas. Estaba flaquito y yo estaba, pues, en mi mero apogeo, tú sabes, cuando yo tenía 19 años. Unas nalgotas, unas cinturitas. Y no le hubieras puesto unos muñecos para que agarrara forma. ¿Verdad? Lo que pasa es que en esa época él no era famoso, entonces no le valía, ¿no? Claro. Pero ya después nos hicimos grandes cuates, grandes novios y grandes amantes. ¿Cómo era un romance con Juan Gabriel? Porque digo, todos lo vimos o lo conocimos ya más bien siendo un señor muy talentoso, pero muy afeminado. Como yo, usted dirá. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, oye. Pero, pero si era un romance, a lo que voy, ¿era un romance normal o tenía ciertas diferencias a cuando has tenido romances con hombres 100% heterosexuales y varoniles? Mira, fui mis primeros amigos. Primero fuimos amigos y él, como yo era famosa y él no era famoso, pues, nunca me soltó, ¿no? Ya, ya se agarró de mí, ya era, ya estaba ahí conmigo todos los días. Me lo llevé a, 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 a México, a, a donde yo vivía, a mi casa, lo invité, ahí se quedó, se quedó mucho tiempo ahí conmigo. Ya después, ya que empezamos a, a, nos salíamos a todos lados a comer y todo eso, y ya en la grabadora, cuando ya había firmado el contrato, le dijeron que necesitaba tener una novia, pero José y yo ya éramos, ya no novios, éramos amantes. Ah, y él dijo, ah, ya tengo una. Ya tengo, mira, esta es mi novia. Y sí se hizo un escandalazo, me imagino, Lín, por ti, obviamente, en aquel momento. Sí, 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 un escandalazo, como siempre. Ajá. Pero no, no, era, era muy afeminado o no era tanto en aquel tiempo? Sí, era muy afeminado, pero tú sabes que yo era una maestra, ya sabes, de Chaca Chaca. Oye, Lín. Entonces, pues, yo le enseñé. Claro. Y a la hora del Chaca Chaca, ¿qué tal, Alberto? ¿Bueno o...? Pues, muy frío al principio, no sabía nada. Pues, sí, imagínate, somos primerizas. Sí, pero yo la volví, pero así, mira. A los tres meses ya estaba, pero bien. Ya sabía su chamba. Ya, ya, ya. Y sí le gustó, llegó el momento en que te disfrutaba, Lín. Ah, sí, 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 un momento bastante bonito. Ay, qué bueno. Ahora, yo también conté que era probable que hubieran hasta tenido una hija, porque en aquel tiempo que yo me acuerdo, tú andabas promoviendo a los medios a tu sobrina, decías que era tu sobrina, que también se corría el rumor que podía ser tu hija, Lín. Y me acuerdo que en aquel, en una de esas reuniones, alguien te dijo, ay, ¿no será hija de Juan Gabriel? Obviamente a broma, porque pues nadie nos podía imaginar que tú hasta andabas echándote a Juan Gabriel. Nomás fue a broma. Y tú dijiste, a lo mejor algún día vendo la exclusiva. Mi pregunta es, ¿fue a broma? ¿Fue real, Lín? ¿Hay posibilidades? A lo mejor ya está... Fue real, pero todo eso va en mi libro. Lín, ¿vas a escribir un libro? Llevo la mitad del libro y ahí van a darse cuenta todo lo que pasó entre Juan Gabriel y yo. ¿Vas a contar detalles ahora sí? Todo, todo, todo. ¿Y ya lo estás escribiendo? Porque había algunas lunas diciendo que Juan Gabriel para acá y Juan Gabriel para allá, pero Juan Gabriel no se llamaba Juan Gabriel, era un chamaquito flaquito cuando llegó a mí. ¿Y tenía buen armamento, Lín? Pues no mucho, más o menos. Hay mejores. Hay mejores, los conozco mejores. Blancos, grandes, chiquitos, redonditos, gruesos, flaquitos, de todo. Oye, Lín. Tengo colección. ¿Y para cuándo crees que esté el libro, Lín? Ya lo estás escribiendo, apenas vas a empezar. ¿Cómo vas? Cuéntame. Llevo la mitad, mira, del libro. Lo que pasa es que mi escritor hermoso, un amigo queridísimo, que lo amo, que está en el cielo, le dio un infarto y quedó, el libro quedó a la mitad. Ok. Pero ahora a su esposa le voy a ver si la convenzo de que ella escriba la otra parte. Ok. Porque, pues, quedó a la mitad y mi amigo querido, que yo le tenía tanta confianza y que escribió muchísimo, muchas cosas interesantísimas, el romance con, con el X. Con varios, porque ya me enteré que anduviste con varios, Lín, no nada más con uno. Con Tintán. Ay, Tintán, en serio, dicen que Tintán, tremendo animalón, Lín. Sí, sí. Yo vi una foto de él y hasta se me antojó. Pero estaba mejor, este, Manolo Muñoz. Ay, ¿en serio? Pero no estaba casado, Manolo. No, en esa época no. ¿Y qué tal, bueno, para la cama? Buenísimo. A ver, María. Para el camerino, porque todos lo hacemos en el camerino. Ah, ¿no gastaban ni en hotel? No, estábamos los dos trabajando en el Teatro Blanquita. Ajá. ¿Y qué se dio? ¿No hubo una relación? Solamente fueron a costones. Sí, 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 éramos grandes cuates, andábamos en las caravanas, Vallejo, pero ahí se dio en el Blanquita. Ahí en esas caravanas ya me imagino todo lo que pasaba, ¿verdad, Lín? Y tú con el cuerpazazo. Claro. Todos los hombres querían. ¿Te imaginas? Iban, iban muchísimos artistas en las caravanas, Vallejo. ¿Y les pagaban bien, Lín? ¿Eh? ¿Les pagaban bien? Sí, muy bien. Digo, ahora no pagan nada. Sí, claro. Pagan muy poco. Oye, pero a ti te ofrecían... Yo me acuerdo que alguna vez que entrevisté a Olga Briskin, que también llegó a tener un cuerpazazo como el tuyo. Sí, preciosa. Era hermosa, era mi amiga, era mi amiga. Sí, en esa época que estaba ahí en el Hotel Continental, nos frecuentábamos las dos y era muy linda. Era hermosa Olga Briskin. Pero yo me acuerdo que platicaba que a ella le ofrecían y le dieron, y ella sí lo aceptó. Aceptó carros, casas, joyas, dinero a cambio de sexo. ¿A ti te lo llegaron a ofrecer, Lín? A mí me los dieron también. También lo tomaste. Voy a tu casa y todo. Pero yo les decía que sí, pero no les decía cuándo. Primero que me dieran y después, ya sabes. Ah, les hacías dar vueltas. Te dicen, te voy a comprar esto y luego ya no te compran nada. Claro, primero que entreguen la mercancía y luego sigo yo. Exacto, exacto. ¿Y qué fue lo más así extravagante que te dieron a cambio de placer, Lín? No, a cambio porque me casaba con ellos. Ah, y era todo, numerito completo. Llegaba a casarme el anillo de compromiso, si no, nada. Entonces, ¿cuántos anillos juntaste? Ay, siete. Eh, una casa, abrigos de mink, alhajas, pues, carros. ¿Es verdad que anduviste con durazo, Lín? No, con durazo no. Era, era mi amigo. Era, pues, era amigo de todos. Llegaba ya el blanquita y se divertía y de todos. ¿Y a poco nunca te pidió nada así, dando tan bueno, tan bien, tan morboso? Claro, sí, claro, claro que sí. Sí, me llevó, inclusive, a su, esa cosa que tiene ahí por, por la Jusco. Ah, sí, al Partenón. Pero, pero, pero yo le dije que sí, claro, como no, pero todavía no. Pero sí le sacaste su dinerito para que se le quite. ¿A qué le hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Oye. Le sacamos una camioneta, nada más. Ah, bueno, con eso. Oye, ¿y no te llevó de casualidad a Luis Miguel o a su papá? A don Luisito Rey, que andaban muy metidos ahí. A su papá. ¿Y tuviste algo que ver con él? El papá andaba en todos lados. ¿Y tuviste algo que ver con don Luisito Rey? No, para nada. No me gustaba. Pero bueno, pues era el papá de Luis Miguel, Lin. Luis Miguel, pues sí, estaba muy chiquillo Luis Miguel, era un chavito. Conocía más a su mamá, conocía a su mamá. Ay, en serio, ¿y cómo era Marcela, Lin? ¿Qué recuerdas de ella? Muy bonita, muy bonita, rubia, preciosa. Y pues él estaba chiquillo, Juan Gabriel. Luis Miguel. Este, Luis Miguel. ¿Era muy tímida Marcela Basteri, dicen? Lo que pasa es que la tenía así, y el marido, ¿no? La tenía como, no podía hablar, no podía decir nada. Era, estaba reprimida, ¿no? Por él. Ah, ok, ok. Oye, Lin, ¿y tú nunca supiste que Durazo o alguien te haya contado qué pasó con ella? ¿Qué versión te dieron a ti? Sí, pero ¿sabes qué? Voy a poner todo eso en mi libro. Ay, pues te tienes que apurar antes de que llegue la serie, si no ya todo el mundo nos vamos a enterar, Lin. Sí, ya, ya casi, ya casi, medio libro llevo ya. ¿Y con la versión de quién vas a dar? ¿La versión que te dio Durazo o la versión que...? Todo, todo, voy a decir todo, todo lo de todos. También de Ricardo Rocha, acuérdate de esos toallazos que te daba. Ay, Ricardo Rocha es un encanto. ¿Verdad que sí? Que hizo unas entrevistas preciosas, es un gran periodista, es un gran caballero. Él sí no, la verdad. Pero yo sé que tuvieron sus amoríos y él estaba perdido de amor por ti, Lin, no me cuentes. Yo estaba más enamorada de él que él de mí. ¿Tú? ¿En serio? En serio, porque él era, pues me llevaba a todos sus programas, pero ya me ponía yo nerviosa porque como lo veía y me gustaba mucho, pues me temblaban las yernitas. Claro, pero bien que lo conquistaste, Lin, no te hagas. Sí, claro, un señorón. Ese es un señorón, para que veas. Sí, no, y ese es el verdadero periodista. De los pocos que hay, ya no hay de eso. ¿Y todavía tienes comunicación con él, Lin? Pues no, porque él sigue con su programa y todos los días veo su programa y lo admiro, lo sigo admirando. Es un gran periodista. Claro. Y ojalá fueran muchos así como él. Claro. Oye, Lin, pero dime una cosa. A mí me contaron y dime si estoy mal o no. ¿Que a la hora del sexo que le gustaba dar toallazos? Voy a poner todo en mi libro, mi amor. Se me hace que sí, Lin. ¿Ya viste? Ya de que te ríes, ya valió. ¿Ya viste mi arete? Qué bonito está. Muy bonito tu arete, Lin. Oye, mi Lin, y cuéntame qué otros proyectos tienes además del libro. ¿Por qué no haces una serie? ¿No te han ofrecido para una serie de tu vida? Muy interesante. Sí, series y series, pero pues ya ves que hice Bellas de Noche, segunda parte. Y estoy por hacer una serie también y otro video. Es que me la paso trabajando todo el tiempo. Claro. Oye, Lin. Estamos por arrancar nada más que se quite esto. Sí, ahorita ese es el problema, pero ya tienes en mente esa posibilidad, que es lo bueno. Sí, antes de que empezara eso, tenía yo seis trabajos ya para hacerlo. Con seis anticipos me quedé. Y tengo que trabajar para todas esas empresas que me dieron anticipos, porque yo soy muy honrada, muy honesta. Claro. Tengo que ir a bailar, pero cuando se arregle esto, pues. Pero no te pidieron que los devolvieras y cancelaras los trabajos. No, para nada. Qué bueno. Las empresas entienden y me están esperando, están esperando igual que yo, ¿verdad? Sí, qué bueno. Eso es lo importante, Milín. Claro, mi vida. Oye, y dime una cosa, ¿cómo le haces? Digo, entiendo que el ejercicio, ¿no? Tú dices mucho ejercicio, pero debe haber algo más, porque el cuerpazo que tienes, Lin, pues no, o sea, yo he visto gente que hace mucho ejercicio, pero ya se les empiezan a colgar o a guangar todo. A ti no se te ha guangado nada. Tú te ves idéntica. Cuando yo me acuerdo que me llevaban a Blanquita a ver tu show y salías casi encuerada, nada más con las medias de red, te ves igualita, Lin, para que veas que sí te veía, no creas que no. Yo decía a mi papá que tanto le verá a esta señora que le enseña todo el chimuelón. Pues ya ves, ya ves, todavía, todavía. ¿Cómo le haces, Lin? Solamente ejercicio, alimentación. Hago ejercicio, hago todo, de todo. ¿Yoga y esas cosas haces tú también o no? Sí, doy clases de lingüística. Saliste golosa, Lin. Es muy buena clase esa. Sí, pues yo te imagino, cómo no, ya quiero. Oye, Lin. Para el puti ser muy rico. Oye, las cremas que ibas a sacar con este semen de chamacos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues sí, las saqué. ¿Y dónde están? Yo quería unas para... Pues no, dijiste, se están vendiendo ya en España, en todos lados. Ay, Lili, ¿y aquí dónde las compramos en México? Aquí, pues ya, ya la fábrica de... ya no hay, ya viste que ya casi no hay la... La materia prima ya se acabó casi. Ya no hay. Cuando necesites que hagamos más, este, materia prima, ¿me avisas? Yo te ayudo, Lin, sin cobrar. Sí, pero necesitamos la materia prima, ya no hay. Por eso, yo los junto y te los llevo, y ahí te echo la mano. ¿Tienes? 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 Yo es como Juan Gabriel, ¿verdad? Tengo clientela. Tenía una escuela. ¡Ay! No, los míos ya son grandecitos, Lin. No, no, no. ¿Ah, sí? Los míos son universitarios. ¡Ah, qué padre! Oye, Lin, al principio de la entrevista me dijiste algo que me llamó mucho la atención. Y me dejaste con mucha duda, ¿qué significa eso? Me dijiste que has hecho el amor con el diablo, Lin. Ah, porque tú me dijiste, no tengas miedo, te digo, yo no le tengo miedo ni al diablo, porque ya está, el diablo, hice el amor con él. ¿Y sí, Lin? Yo soy el diablo. Pero sí lo has hecho el amor con el diablo. ¿Y qué tal es el diablo para hacer el amor? ¿Eh? ¿Qué tal es para hacerla? Pues tú imagínate la colota que tienes. ¿Te la has visto o no se la has visto? Nunca se la he visto, y me preocupa. Yo sí sé, pues sí, sí se la he visto, pues sí. Y se la he agarrado, y se la estira así. Eres satánica, Lin, ¿has sido satánica? No, no creo, no creo. Satánica es que crees en los fantasmas. No, yo, todo aquí, la naturaleza viva. ¿En quién crees? Todo lo que veo, lo que agarro. ¿Eh? ¿A quién le rezas cuando tienes un problema o que te sientes sola? ¿A quién le rezas? Pues mira, lo único que rezo es un Padre Nuestro todas las noches. Ajá. Que se quite esta pandemia, Jesucristo, que se quite esta pandemia para ir a trabajar. Y rezo al Padre Nuestro. ¿Y con eso? Y con eso. Pero además eres muy sana, ¿no, Lin? Sí, claro. Yo no tomo, no fumo, no, nada. Bueno, nada, sí. Pero. ¿Y tu mamá cómo está, Lin? ¿Eh? ¿Tu mamá cómo está? Porque también debes ser una señora muy sana. Muy guapa, muy bonita, muy llena de vida, muy alegre. Hace dulces, hace conservas, guisa de todo. Muy alegre, muy, muy bien. ¿Y de salud bien también? Está mejor que yo. Ay, qué buena onda. Porque la memoria no le falla nunca. ¿A ti se te van las cabras de repente? De repente digo, ¿dónde dejé la llave chingada? No las encuentro y las traigo en la mano. Sí, bueno, así pasa ya. Yo creo que también la contaminación afecta, Lin. ¿Para qué le hacemos? ¿Verdad? La contaminación, sí. Le echamos la culpa a la contaminación, ¿verdad? Oye, Lin, dame una adelantadita nomás antes de terminar la entrevista. Este, ¿de qué personaje nos vas a hablar en el libro? Para que nos dé más curiosidad. Echeverría, por ejemplo. No, ese era un mandilón. ¿Ese no cayó en tus redes? No, era un mandilón ese. Era, le movía el muñeco, este, Díaz Ordaz. Puta. ¿Y Díaz Ordaz, no? ¿Nada? Díaz Ordaz, pues ya está muerto, ya que ya no se le para. Y de los grandes, famosos o políticos que van a aparecer en el libro, dame unos nombres, no seas así, danos un adelanto para hacer ruido. Ay, mira, este, una vez fui a un teatro a saludar al productor de una obra que está muy famosa, que tiene ya como 30 años, 40 años, de espantos, ¿cómo se llama esa obra? Y estaba, y estaba, y estaba el presidente de hoy, y estaba platicando con el productor, y yo me levanté de mi asiento y fui a saludar al productor, y el presidente de hoy se echó a correr. Pensaba que yo iba a abrazarlo, a hacerle el amor o algo, se echó a correr, pero pegó una carrera que todo el teatro llenó, se quedaron así, nos quedamos todos, y yo me fui con el director y el presidente, fue, corre, 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 parecía una marioneta. ¿Amlo? Sí. ¿Cómo crees, Lynn? Se echó a correr, pues. Pero todavía no era presidente, ¿no? Todavía no era, pero por ahí andaba, buscando el... A lo mejor le diste mucho miedo, dijo, ay, Dios mío. Le di miedo, me tuvo miedo, me tuvo miedo, fíjate. López Obrador me tuvo miedo. Oye, y a propósito, ¿te cae bien o desde aquel momento te cayó mal que haya corrido? Desde ese momento me cayó mal. ¿Y al día de hoy cómo lo ves? Ni lo veo, ni lo sueño, ni me fijo en él. Nada. Ay, más vale, ¿para qué te metes en política, no? Pues claro, me es indiferente. Y así de los que no te han corrido y que han sido de lo mejor, que vas a hablar en el libro, ¿quién? Así, alguien que no puedes olvidar, que dices, este fue espectacular en todos los aspectos. Ese lo tengo para el libro. Ay, una adelantadita. Bueno, dinos, es actor, cantante, político, empresario, ¿qué es? El presidente. ¿Fue presidente? ¿De los recientes? Ay, no, Lin. ¿De los recientes? ¿O de los...? No peinan esto, no, ¿verdad? No, de los recientes. No, no. Ese no le gustaba la concha nácar. Salinas de cortar y se me figura, Lin. ¿Eh? ¿Ya viste? Ay. Ya salió el peine. No, te digo. Bueno. ¿Qué es el libro? No, ya, créeme que todos vamos a estar desesperados por verlo y si haces una serie más, Lin. Y para que nos cuentes lo de Juan Gabriel, a ver qué tan cierto, tan falso fue todo. Ay, por favor, tengo muchos testigos. Todos, que estuvieron conmigo. María de Sinaloa, que estaba cantando ahí conmigo. Ajá. Ahí cantó también Vicente Fernández. No, ¿sabes? Yo tengo mucha historia porque me tocó, gracias a Dios, los mejores. Trabajé en el Blanquita con los mejores. Ajá. Hasta, hasta los mejores cantantes, los mejores compositores. Actores. Actores. Y soy feliz por eso. Porque tuve de todo buenos. Buenotes. Claro. Grandotes. Jorge Rivero, Lolin. Jorge Rivero, Andrés García. Este... Luis de Alba. Claro. Rafael Inclán. Alfonso Zayas. Uy, muchísimos. Como te digo. Oye, y de aquel tiempo, Sasha Montenegro, ¿alguna vez fue tu amiga? ¿Alguna vez se llevaron bien? Trabajábamos mucho con Calderón, Guillermo Calderón en las películas. Entonces, yo se la llevé a la señora Vallejo para que, porque ella quería trabajar en el Blanquita y se la presenté a las Vallejo. Y ellas están ahí para decírtelo, confirmártelo. Y se quedó y le pusieron un show, Los Imperios. Y se quedó trabajando ahí, la presenté, igual que a Juan Gabriel, con Margo Su, así presenté a Sasha también. ¿Y luego te lo agradeció o ya ni se acordó? No, ya no se acordó. Mira, a todas mis compañeras las he ayudado, las he presentado con actores, con empresarios, las he llevado a trabajar. Pero ya después se les olvida. La gente es muy malagradecida, ¿no, Linn? Sí, es muy malagradecida. Igual por eso me enojé con Juan Gabriel. Oye, y además tú eres de las mías, ¿no? Que dice que está vivo. ¿Qué va a estar vivo? Está más muerto que... Bueno, por lo menos el pajarito ya no canta. Ah, no, bueno, ese ya lo tiene más fregado que nada. Es un moco de guajolote. Moquito, acuérdate que dijiste que era moquito, Linn. Era un moquito, ¿verdad? Un moquito, sí, es cierto. Oye, mi Linn, pues, algo que nos quieras agregar. Que los quiero, que los amo, que se cuiden mucho porque esta pinche pandemia, quién sabe, nos tienen cerrados, imagínate. Sí, horrible, Linn, pero ya falta poquito, dicen, ojalá. Pues siempre está diciendo que ya falta poquito, que la semana que entra, que el primero, que el 28, que el 15, ya no le creemos. Pero más vale aguantar otro poquito, Linn, a enfermar. Sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Amigas, amigos, cuídense mucho porque, bueno, de por sí nos vamos a morir, pero no tan pronto. Y tan feo, Linn, porque dicen que la pasan muy mal. Y tan feo, luego porque se enferman y luego, si se queda uno dormido en la camita así rico, no importa. Pero, oye, que vayas a un hospital y que te metan tubos y todo eso, eso no me gusta. No, no, no. No, 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 si hay que cuidarse mucho, mi Linn. Yo me cuido. Pásatela bien, rico, a gusto ahí con tu mamá, disfrútala mucho. Y muchísimas gracias. Ay, si está conmigo yéndote, escuchándote. Ay, salúdamela, por favor. Te manda saludos. Está tejiendo. Ay, qué a gusto, disfrútala mucho, mi Linn. Aprovechen este tiempo porque luego ya empiezas a trabajar y ya valió gorro todo. Sí, no sabes cómo la he disfrutado ahorita. Qué bueno, mi Linn. Te quiero mucho, mi vida. Muchas gracias, te mando besitos y un gustazo. Gracias, mi amor. Gracias. Aquí estoy para ti. Gracias, igualmente, cuídate, mi Linn. Bye. Bye, mi vida. Bye. Cuerpazo. Cuerpazo, mira. Sí, Linn. Lástima que soy de salva. Sí, caray. Nos gusta lo mismo. Besos. Bye, bye. Besos, mi vida. Bye. 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 Gracias.